Llevamos un poco más de un mes de campaña, una campaña donde hemos recorrido todo el estado, vamos avanzando como equipo, como debemos de ir, puro pa' delante. Hoy reitero mi compromiso con Coahuila de llevarlo junto con ustedes al siguiente nivel. Aprovecho para pedirle su apoyo, su voto para las y los diputados. Gracias Coahuila por este gran apoyo a mitad de campaña. Vamos todos juntos, como la gran familia que somos de coahuilenses, a seguir construyendo la grandeza de esta tierra bendita. Aquí en Coahuila, puro pa' delante porque pa' atrás ni pa' agarrar vuelo. Muchísimas gracias y vamos con todo. Gracias. 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 Gracias.